...que está ocurriendo en la región de esa parte del mundo que es Siria y ante el inminente ataque, ¿no? Muchas gracias, María. Nos vemos. Volvemos al país. Claro que sí, el productor musical Manuel Lagos finalmente aceptó el juicio abreviado en su contra. Juan Heinrichsen, con los detalles de la audiencia. Adelante, Juan. Así es, José Luis Catalina, porque en escasos minutos terminó el juicio abreviado que se llevaba en el caso de Manuel Lagos, el productor musical que fue detenido hace unos meses por tráfico de drogas. Finalmente, el productor aceptó los cargos que le imputaba la Fiscalía Sur. A la salida, conversamos con él, estas son sus declaraciones. ...de la legalidad en Chile con respecto a la ley 20.000. Es necesario que se siga desarrollando este proceso determinado. Así es, también el otro personal que se mantenía detenida por este caso, también quedó en libertad. El juicio terminó esta tarde. Es lo que puedo informar desde acá, José Luis Catalina. Perfecto, Juan Eduardo, muchas gracias por ese reporte. Quedamos atentos entonces a esta medida, lo que en rigor no le significaría cárcel. Exactamente. Pena remitida. Aceptan los cargos. Nos cerramos esta edición de Ahora Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana de debut de nuestro noticiero matinal y también del noticiero central. Por supuesto que sí, no se lo pierda esta noche con Soleado Neto y nosotros lo esperamos el lunes. El lunes a las seis y media de la mañana, muy puntual, con toda la información del fin de semana. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.